Hace unos años, en un campamento, hubo un grupo de jóvenes que durante una excursión se perdió. Tras varios días perdidos, encontraron a un hombre solitario. Este llevaba un hacha a la espalda y no les daba muy buena espina, pero desesperados, le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper agradable. Les dijo que se llamaba Yoduloso y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió de ellos. Aunque antes de irse, se hizo una foto con los jóvenes. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba Yoduloso, pero los vecinos de la localidad dijeron que eso era imposible. El único Yoduloso que había habido en el pueblo falleció hace más de 100 años, y además de forma terrible. Un grupo de niños jugaba a la pelota y se les escapó, y Yoduloso fue a por ella. Este llevaba un hacha a la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Murió desangrado. Los jóvenes se escucharon incrédulos y pensaron que, a pesar de las coincidencias entre el nombre y de que aquel señor también llevaba un hacha, imposible de que estarían hablando a la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Yoduloso había desaparecido de la fotografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!